1582 1582 El sol no se ponía en nuestro imperio Me gusta mucho esa frase Con los austrias y con los borbones Perdimos nuestras posesiones Esto tiene que cambiar Nuestros nietos se merecen Que la historia se repita varias veces Mira como gana la selección España está aplastando a Yugoslavia Por 20 puntos arriba Cambia el rumbo de la evasión De Cuba van directos a Canarias Y ya no van a Florida Los McDonald's Están de bajas placas Ha vencido La tortilla De patatas En Las Vegas No hay blackjack Solo se juega Tiquillo Y la moda Es en rojo Y amarillo Seremos de nuevo un imperio 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 Donde suit Seremos de nuevo un imperio Seremos de nuevo un imperio Unidades